Alcalde, buenos días. Alcalde, buenos días. Alcalde, buenos días. Vicente. Vicente, permiso. Buenos días. Buenos días, pase, pase. ¿Va a pasar? ¿Por qué? Ando de motor, se den a más. Ando de motor, se den a más. Cierra, cierra. Gracias, señor. Y regresó con todo y su logística y otro sereno más ha llegado hasta aquí, hasta la puerta de la municipalidad. ¿Por qué lo dejaron entrar al señor Luis García con su logística? Tuvo miedo que me ha puesto depravos mucho. No puede ingresar. ¿El de tres días? ¿El señor Luis García por qué? Sí, con su logística. Puede ingresar. Pero, ¿por qué Luis García con su logística así? Ahí se puede apreciar, señores, claramente, de que todo esto es una campaña contra Canal Tele 3 para no poder sacar información de esta municipalidad provincial de Azcopa.